El petróleo, comúnmente conocido como petróleo crudo, es una de las fuentes de energía más importantes del mundo. Como valioso recurso fósil, el petróleo ha impulsado el desarrollo de la industria y la infraestructura modernas. El petróleo juega un papel central en la economía global. No sólo impulsa casi todos los medios de transporte, sino que también es la materia prima de cientos de productos diferentes. Entonces, ¿sabes cómo se forma el petróleo y su proceso de producción? El petróleo, un recurso natural precioso, se formó a lo largo de millones de años mediante la fosilización de materiales orgánicos. Se trata de un complejo compuesto de hidrocarburos que se encuentra en el suelo y que hoy en día es la principal fuente de energía del mundo. La formación de petróleo y gas es un proceso natural y tiene condiciones especiales. Cuando los organismos marinos mueren, quedan enterrados bajo capas de tierra, arena y barro, y quedan expuestos a alta presión y temperatura desde las capas superiores del suelo. Estos agentes, combinados con el tiempo, convierten las moléculas orgánicas en hidrocarburos. La presencia de materia orgánica, salmuera y suelos impermeables también son factores importantes que facilitan la formación de petróleo. Poder detectar petróleo es un proceso científico y técnico. Los geólogos y geofísicos realizan muchos estudios y análisis para identificar áreas que probablemente contengan petróleo. Los métodos de exploración, como el análisis geológico y geofísico, les ayudan a encontrar áreas que probablemente contengan petróleo. Una vez que se ha identificado un área potencial, se perfora un pozo de prueba para confirmar la presencia de petróleo. Si el pozo de prueba arroja resultados positivos, los operadores petróleros realizarán una evaluación específica de la capacidad de producción y la viabilidad económica de la explotación. En primer lugar, los expertos en geología utilizan métodos de exploración como la exploración geofísica y el análisis geológico para conocer la estructura y las características del suelo, con el fin de identificar áreas que probablemente contengan petróleo. Los modelos informáticos y los datos de observación ayudan a evaluar el potencial de acumulación de petróleo y gas natural. Después de identificar el terreno potencial, se perforarán pozos de exploración para tomar muestras de suelo y rocas, con lo que se determinará en qué medida se ha producido fosilización y si hay petróleo presente. Si se descubre petróleo, los científicos e ingenieros tendrán que evaluar cuánto petróleo se puede extraer y calcular si la extracción es una opción económica. El proceso de extracción de petróleo comienza con la perforación de un pozo petrólero, un trabajo extremadamente complejo que requiere la combinación de muchos campos técnicos diferentes. Cavar un pozo de petróleo implica no sólo perforar el suelo, sino también operar, mantener y reparar el pozo para garantizar que el petróleo se puede extraer de manera segura y eficiente. Identifique ubicaciones que probablemente contengan petróleo y gas natural según los resultados de exploración geológica y geofísica. Perfora pozos de petróleo e instala tuberías de alcantarillado para proteger el suelo y las capas de roca alrededor del pozo. Utilice técnicas mineras como el bombeo y técnicas avanzadas para extraer petróleo del suelo. La explotación petrólera no siempre se desarrolla sin problemas. Problemas como incendios de pozos, derrames de petróleo y fallas de sistemas pueden causar desastres ambientales y pérdida de recursos. Las dificultades para obtener petróleo a grandes profundidades o en zonas difíciles como las profundidades del mar también son desafíos importantes. Además, también es necesario prestar atención y resolver la cuestión del impacto en el medio ambiente y las comunidades locales. El procesamiento del petróleo crudo comienza con la separación y filtración para eliminar impurezas, residuos y agua salada. Este proceso es extremadamente importante ya que garantiza que sólo se procesa petróleo crudo puro hasta obtener el producto final. La filtración y separación se realizan mediante una serie de pasos como filtración mecánica, sedimentación y centrífuga que ayudan a eliminar partículas de residuos y otras impurezas. Después de la separación y filtración, el petróleo crudo se destila para separarlo en diferentes componentes según sus puntos de ebullición. Los productos obtenidos de la destilación incluyen gas, gasolina, gasóleo y fuel oil. Los destilados pueden reformarse químicamente para crear diversos productos, como polietileno y plásticos. En última instancia, creará productos petrolíferos que se utilizarán en muchos campos diferentes. Los principales productos derivados del petróleo incluyen gasolina, diésel y fuel oil, cada uno con sus propias aplicaciones especiales. La gasolina se utiliza a menudo en los motores de combustión interna de los automóviles, proporcionándoles energía para funcionar de forma potente y eficiente. El diésel, a menudo llamado aceite de motor, es una opción popular para camiones y vehículos industriales por su alto rendimiento y economía de combustible. Mientras tanto, el fuel oil, o fuel oil, se utiliza a menudo para calefacción industrial y grandes máquinas térmicas debido a su alta y estable producción de calor. La diversidad de productos petrolíferos no se limita al sector energético, sino que también se extiende a otras áreas de la vida y la industria. El petróleo también es un ingrediente importante en las industrias del plástico, farmacéutica y química. Si te encanta el contenido que compartimos, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para unirte a nosotros y difundir el conocimiento y el amor por el producto. Cada vez que realizas una de estas acciones, no solo nos apoyas sino que también ayudas a muchos otros a obtener información valiosa del video. Vuelve con nosotros en los próximos videos para explorar, aprender y experimentar muchas otras cosas interesantes. Prometemos que cada vez que regrese, habrá algo nuevo y valioso esperándole. Gracias por su apoyo y esperamos verlo pronto nuevamente.